Tengo CT, ¿vale? No, no me has venido. ¡COÑA! ¡Eh, uno, uno! ¡Buena! Agachaos, agachaos para que nos vean, eh. Agachad los flequillos. Mirad el suelo. No saltéis, no saltéis, que soy yo. ¡AL ATAQUE! ¡Aaah! 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 ¡Yaah! ¡Yaah! ¡Bueno played, Isai! ¡Bueno played! ¡Wait! ¡Wait, wait, wait! ¡No! ¡Wait! ¡Wait! Lobo, te acabas de llamar gay, eh. Well played, well played. Si le dices que le doy por culo, a lo mejor... ¿sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Necesitamos en A, Wealthan! ¡Ayudarme en B! ¡Pero co...! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Me cago en mi puta! ¡Aúlla, lobo! ¡Aúlla, lobo! ¡No! ¡Aúlla, lobo! ¡No! ¡Aúlla, lobo! ¡Aúlla, lobo! ¡Aúlla, lobo, Tense! ¡Subnormal! Eh, palacio, tú, palacio, tú. Mátalo, Tense, pero levántate y mátalo. Espérate, casi le he intimidado a la mera. Mátale. Imagínate que es el Navarro. ¿Vais a morir? Sí, sí, sí. ¡Navarrete, tú! ¡Subnormal! ¡Me ha matado! ¿Pero qué es esto? ¿Dónde se va? ¿Dónde vas? ¡Subnormal, se me ha llegado! Ya tienen a todos jaleados. Falta uno. Falta uno. No tiene tiempo. 10 segundos, Wolfan, corre, corre. No tiene tiempo, creo. Wolfan, no, no, vete para atrás. Para B, para B, Wolfan, que no tiene tiempo. ¡Wolfan, para B, que no tiene tiempo! ¡Que está el arco! No, tío, Wolfan. Nada, nada, Wolfan, nada, nada. Flipin explicando, yo con los palillos. Están diciendo posiciones, no se cuenta yo, con los palillos. Están diciendo... ¡Subnormal! Y blah de 20, tío. Es el A como se la haga, loco. ¡¡Por favor, qué ha sido esto! Hay una pereventa aquí en la base. Esta puede ser loca, ¿eh? ¿Están los dos ahí? ¡Ah, cómo no le he dado! ¡89! ¡Pero quién es ese, hermano! Me ha quedado parado el ratón y lo escribí bien clarísimo. El ratón no me funciona. ¡No me dije bien claro! Pero ¿dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ve, tío. ¡Ay, las noro! ¡Vamos a ver, flipi! ¡Toma! ¡Toma! ¿Cómo que nos...? ¿Cómo? ¡Me cago en 10 360 nos copes, hostia puta! ¡Pesa palacio, que te llevo la plaza! ¡Ves, ves, ves! ¡Ay, te llevo la plaza! Estás seguro, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No me cheques, Taskino! ¡Gracias por esa frase, hermano! ¡Y por el molo! ¡Te mueres, te mueres, te mueres! ¡No, no, no! ¡No me muero porque soy inmortal! ¡Mi familia! ¡Hijo de perra! ¡Ha venido a hacer daño a mi familia! ¡Hermanos! ¡Por favor! ¡Nos queda poco tiempo! ¡Haz tu vídeo y colócalo en tu Twitter! ¡En tu historial! ¡En tu Instagram! ¡En tu estado de WhatsApp! ¡PLAY! ¿Cu justificado? ¡Hasta, uno! ¡Corta, corta, corta! Corta, tío... por bueno Te quedo uno, eh, que iuomo Me quedo uno a ver ¡Woo! ¡Oh, hombre, mío! ¡A casa! OIGO 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 Estas preparadas, siguientes voy yo Que pasao Flipping dale Entran, entran, estan plaseando Mamma mia Aguanta, aguanta Ulvana, Ulvana, dan media vuelta Te estas dando la vuelta tu Ulvana Que somos 4 No, Oldman donde estas? En la partida no estás, ¿dónde estás? En el carao.